Muy buenas amantes de la animación, hoy les traigo los estrenos hidrógenos julio 2021, con hidrógenos me refiero a los animes cristianos. Quiero aclarar que las fechas de estreno nombradas en este video son de sus salidas en Japón, además las fechas no son del todo correctas, ya que si los estudios japoneses quieren pueden retrasar o con suerte adelantar dichos estrenos. Y sin nada más que decir empecemos. Mako Chanka y Hatsuniki capítulo 1 y 2 Aquí seguiremos la vida de Makoto, Mako para los amigos. A la waifu uno de sus compañeros le declara sus sentimientos, Mako acepta y se vuelven novios. Al llegar a su casa, el hermanastro de Mako ve como la waifu se despide de su novio. El Oni-san los ve con una sonrisa muy particular, como si tramara algo. Por cierto, Mako es muy golosa, ya que la vemos viendo un video cristiano y sobándose la papaya. Un día, el novio de Mako viene a estudiar y se queda dormido. El Oni-san aprovecha esto y se come a la waifu, frente al novio dormido. Al principio la waifu no quiere, pero luego sí. Después de que el Oni-san le diera vueltas como pollo a la brasa, se retira y el novio despierta. Por desgracia, no descubre el tremendo Netorare que le acaban de hacer. Al final, la waifu se vuelve el saco de cemento del Oni-san. En teoría no es Netorare, ya que el protagonista es el hermano, y el novio solo es un personaje más. Será animado por T-Rex, producido por el conejo Bunny Walker, y ambos episodios se estrenarán el 2 de julio. Toshohitsu no Kanoyo Capítulo 4 Ruka es una waifu que es la idol de su colegio, y es muy amable con todos. Un conserje confunde la amabilidad de la waifu, le da algo de dudosa procedencia para poder comérsela. El conserje toma fotos de la waifu, para que esta no lo delate, y así seguir comiéndosela. También nos muestran a un estudiante que está enamorado de la waifu, pero este no sabe que otro ya le está dando como cajón que no cierra. En este capítulo también veremos como el conserje, le sigue dando vueltas como pollo a la brasa a la waifu. Será animado por la piña Pink Pineapple, y su estreno será el 30 de julio. Toilet no Hanako-chan vs Kokyu Taimachi Capítulo 3 Un exorcista llamado Masurao, viaja por el país en busca de espíritus malignos, para exorcizarlos, pero de una manera muy suculenta. En su primer capítulo lo vimos comerse a Hanako, una waifu que penaba en los baños. Luego lo vimos comerse a una marioneta llamada Mary. Cuenta la leyenda que si recibes una llamada de esta muñeca, morirás. La marioneta visitó a Hanako después de ser profanada. Esta le dice que la vengará. Pero el exorcista es muy bueno y termina profanando a la muñeca. Masurao trabaja para la iglesia, y estos le informan de su próximo objetivo. En la portada de este tercer episodio, veremos al exorcista profanar a una waifu perro o gato. Los furros estarán felices. Será animado por Suzuki Mirano Petit, y su estreno también será el 30 de julio. Yitaku Keibin 2 Capítulo 8 Nuevo episodio de este extenso hidrógeno norteño. Aquí un gordo, para no perder su herencia, se come a su Obasan, la tía, y a su prima. En esta historia hay muchas líneas de tiempo, donde el gordo se queda con la tía, su prima o la sirvienta. En su anterior capítulo, el prota se comió a todas las waifus. A diferencia de sus episodios anteriores, solo profanaba a una waifu por capítulo. Este episodio será la continuación del anterior, que cuenta una nueva historia. Pero el gordo tiene ciertos recuerdos de las demás líneas de tiempo. Aparte, desde su primer capítulo, no nos cuentan qué pasó con la Ocasan del prota. Como ya sabemos, el gordo es el fruto de un amor norteño de dos hermanos. Será que en este episodio descubriremos toda la verdad, o solo nos darán al prota volviendo sacos de cemento a sus familiares. Será animado también por Suzuki Mirano Petit, y su estreno será el 30 de julio. Kazoku Haja Toshimai no Kiyosei Capítulo 2 Por fin un nuevo hidrógeno de poro que no es repollo. Después de muchos años nos traen variedad. Aquí seguiremos la historia de Itsuki, que posee el peinado legendario. Su Otozan se acaba de volver a casar con una waifu muy voluptuosa, con dos hijas. El prota se comporta muy amable con su nueva familia. Una noche nuestro héroe encuentra a su nueva Ocasan durmiendo en el sofá. La madre se llama Otoha. Aquí Itsuki deja de fingir ser un buen hijo, y se quiere comer a la Ocasan. Pero es descubierto por su nueva hermana Nagisa. El prota, como no se pudo comer a Otoha, se come a su Imouto. Luego también le da vueltas como pollo a la brasa a la Ocasan. El prota siente mucho rencor hacia su Otozan, porque no es la primera vez que trae a otra mujer a casa. Ya que esto lo hizo también en el pasado. Por eso la verdadera Ocasan de nuestro héroe se divorció y se fue. Itsuki, en forma de vendetta, se come a estas invasoras. En este capítulo supongo que se comerá a la segunda hermana, llamada Fuka, que no tuvo nada de acción en su primer episodio. Este prota se hace honor a su peinado. Será animado por Poro Petit y su estreno será el 30 de julio. Anete-san y Liliana-san capítulo 1 Posiblemente el mejor hidrógeno de este año. ¿Qué es mejor que ver a dos waifus de chocolate ser profanadas? Esta historia será el crossover de Tonari no Yeno Anete-san y Wagaya no Liliana-san. En Tonari no Yeno Anete-san, la waifu se muda al lado de un tipo muy cariñoso. Este le pide el favor de que se pruebe ropa muy provocativa. El prota, al verla con dicha ropa, no se aguanta y termina dándole como cajón que no cierra. Desde aquel día, ambos personajes se dan vueltas como pollo a la brasa. En la historia de Wagaya no Liliana-san, la waifu es encontrada por otro prota en un callejón. La waifu estaba como Kamisama la trajo al mundo. Nuestro héroe, al ver eso, se le paró. Se le paró el corazón al ver una diosa de chocolate. El prota se la llevó, a lo que Liliana-san se vuelve una ama de casa. En forma de agradecimiento, la waifu se come a nuestro héroe y vivieron felices. Ahora se viene la gran pregunta. Ambos hidrógenos tienen a diferentes protas. ¿Cuál de los dos será el afortunado en comerse a las dos waifus de piel suculenta? En la sinopsis solo nos dice que el protagonista se comerá a las dos hermanas de chocolate. Solo eso, no nos revela nada más. Me leí su manga en inglés y solo vi el nombre de Tatsuya, que es el protagonista de Wagaya no Liliana-san. Pero ya veremos quién será el héroe supremo que se coma a ambas waifus. O tal vez cada prota se coma a su respectiva waifu. Será animado por Pink Pineapple y su estreno será el 30 de julio. Chicos, no puedo esperar demasiado. Migan solo quiere ver ya. Por cierto, algo que me molesta es que este hidrógeno, al parecer, no será dirigido por el gran Takashi Nishikawa, que fue el encargado de dirigir ambos hidrógenos mencionados. Posiblemente no sea lo que esperemos, ¿eh? Tsukubos aplica con Saimin, capítulo 1. Si en el nombre aparece Saimin es que será del género más sobreexplotado de todos, la hipnosis. Tal parece que a los japoneses les gusta esto, porque lo siguen animando. Aquí seguiremos la aburrida vida de Yuma. Este obtiene una extraña aplicación en su teléfono, llamada hipnotizar. Como cualquiera, el prota piensa que es una tontería. Así que decide probarla en alguna waifu. Y qué mejor que en la única, inigualable y original, waifu bronceada y maquillada de secundaria. Una gal en cristiano. Para su sorpresa, la aplicación funciona y esta hermosa criatura le hace un mameluco. Nuestro héroe luego se entera que se convirtió en uno de los primeros en probar esta aplicación, que le pertenece a una Tsukubo. Yuma tiene la mejor idea de todas. Utiliza la aplicación en la waifu más arrogante y hermosa de todo el colegio, la cual se llama Fujimiya. Tanto a la Yaru y a la waifu arrogante, les da vueltas como pollo a la brasa. Algo curioso es que las waifus no recuerdan nada de lo que hicieron cuando termina la hipnosis. Será animado por Queen Bee y su estreno será el 30 de julio. El manga tiene un dibujo muy decente, así que dolerá mucho verlo animado a 6 fotogramas por segundo. ¡Qué desperdicio que sea animado por la abeja! Ni un solo netorare en todos los estrenos. En el primero, el prota es el que hace el netorare, así que no cuenta. El mes más puro será julio. Bueno chicos, llegamos al final de este video cristiano. Si les gustó el video, regálenme un suculento like y dejen un comentario para que YouTube nos trate bonito. También suscríbanse y denle a la campanita para que les avisen de nuestras próximas misas católicas. Y no se pierdan el próximo video donde seguiremos leyendo la Biblia. Yo soy Vino, adiós.